No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Y la única persona que yo quiero es que se me haya encima de ver Y mi libertad no la quiero, tampoco las vidas son negro Y yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tener una puerta de pato conmigo y mucho seco Y hacer el amor a ti Y ahora me amas como antes Y ahora me amas como antes Y yo sé que mi amor soy un conciente Y sin ti no me vuelvo enamorarte, bebé Y si todavía me amas como antes Y ahora me parece interesante Y yo sé que mi amor soy un conciente Y tú vuelvo enamorarte, bebé Y sin ti yo no me vuelvo enamorar No sé qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Me estoy diciendo que hay que dar leal Siento un amor real Pero le pido a Dios que pueda me lo dar Nooo Y que de repente te he cortado conmigo sin tanto Porque nos salga Y yo no me vuelvo enamorarte, bebé Y ahora me quiero con solo a ustedes como el que dicen Tengo todos aappro todos los que dicen que el mundo me atrevo De esos que eres que ya no... Májame Y en mi que me parezco mi sueño Si todas me me amas como antes La nada me parezco en el cante Y yo sé que mi amor es importante Yo sé que mi amor es importante Yo sé que mi amor es importante Si todas me me amas como antes La nada me parezco en el cante Y yo sé que mi amor es importante Yo sé que mi amor es importante Y yo sé que mi amor es importante